Dos casos nuevos de viruela símica se reportan en el departamento de Santander finalizando el mes de octubre, sumando un total de 76 casos reportados por la Secretaría de Salud. Estos corresponden a dos hombres, uno procedente del municipio de Florida Blanca y el otro de Piedecuesta. Por otra parte, existen seis casos que están siendo estudiados. A corte del 31 de octubre de 2022, en Santander se reportan dos casos nuevos de viruela símica, para un total de 76 casos positivos en el departamento. Las recientes notificaciones corresponden a dos hombres en edades entre los 25 y 45 años, de los cuales uno es procedente de Florida Blanca y el otro de Piedecuesta. Es importante mencionar que del total de casos en Santander, nueve son los que están o se encuentran activos. Adicional, tenemos seis casos probables en el departamento que están siendo analizados en el laboratorio departamental de salud pública. De esta manera, a la fecha se han notificado 125 casos, de los cuales 76 han sido positivos, 43 se han descartado y seis son los que se encuentran en estudio. No olvide que en caso de presentar algún síntoma sospechoso, usted puede acudir al centro de salud más cercano y de esta forma evitar la propagación de la enfermedad.